El agresor es un vecino que hizo todo esto para robarle la tablet a tu hija que le habían regalado en Reyes. En realidad es lo único que se llevó, sí. Quizás pensó que tendríamos cosas de valor y entró, se sacó el calzado que tenía en los pies para no hacer ruido cuando caminaba. Lo dejó apoyado en la mesa de la computadora de casa y caminó por mi casa. También se abrió, se tomó el tiempo de abrirle uno de los cajones de la cocina para tomar una cuchilla que apareció tirada en la puerta de la habitación. Que estaba limpia en realidad, no tenía rastros de sangre, calculó que la apuñaló con alguna otra cosa que él tenía, algún cuchillo que él tenía. Y cuando mi hija grita, porque si la apuñaló once veces, me imagino que él le habrá tapado la boca para que no grite. Ella intentó defenderse. Él además quiso abusar de ella porque eso fue lo que trascendió. Eso ustedes no lo saben todavía. No, que yo sepa, no intentó abusar, intentó robar, creo que es así. Igual se confirmó con las pericias que le hicieron a la nena.